11 grados en la zona de Amba, por lo menos, y es un lindo momento, es un lindo clima para charlar un poco sobre la cuenca Matanza-Riachuelo, para hablar de río, ¿no? Para hablar de río, algo tan importante para nuestra sociedad, y ya vamos a hablar de las propuestas increíbles que vertió Javier Milei sobre este tema. Pero, para hablar de este tema, justamente, tenemos nada más y nada menos que a Martín Sabatella, todos lo conocemos, el presidente de ACUMAR. Martín, ¿cómo estás? Acá en Radio Rebelde, te saludamos, Nahuel y Tomás. Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, un gusto. El gusto es nuestro, Martín, realmente. En principio, bueno, lo que se presentó esta semana, se presentó el sistema Riachuelo, la gran ampliación de Croacal de la Cuenca. Contanos, contanos por dónde va esto. Bueno, la verdad que es una gran obra, es una mega obra, es una obra que inició Cristina en su presidencia, que durante el macrismo se abandonó en gran parte, y que acabamos de terminar en nosotros, nosotras, con un gran trabajo de AISA, de Manena Galmarini, también en articulación con todos los sectores que estamos involucrados, pero con un gran trabajo de su equipo. Y es parte del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanzas Riachuelo. Es parte de los objetivos que teníamos que cumplir para el proceso de saneamiento y recuperación de la cuenca, que también tiene que ver con el fallo judicial que obliga al Estado al saneamiento y a la reparación. Y para que se entienda la dimensión y la importancia, es una obra de 1.400 millones de dólares, es una obra que, para que alguien grafique en su cabeza qué significa, es un gran túnel como lo del subte, que viene desde La Matanza hasta Dock Sud, ahí hay una planta depuradora y otro túnel gigante, se mete 12 kilómetros más adentro del río de la Plata, para que desemboquen las aguas ya tratadas en la planta. Es una obra infernal que es importantísima, que impacta directamente en 4 millones y medio de personas, y después con las conexiones que seguirán en un millón y medio de personas más. Y es fundamental además, porque hablando de la cuenca, el 70% de la contaminación de la cuenca, del Riachuelo y del Matanza, son efluentes cloacales. O sea, el resto es efluentes industriales en mayor proporción y residuos sólidos urbanos. Pero el 70% es efluentes cloacales y el 30% es efluentes industriales y residuos sólidos urbanos. Entonces, impacta directamente en el mayor factor contaminante del río. Así que es fundamental. Eso tiene que ir acompañado con otras cosas, como que venimos desarrollando también, porque el saneamiento implica un abordaje integral, multidisciplinario, de distintos ángulos y perspectivas. Entonces, a eso se le suma todo lo que es la limpieza del espejo de agua, que hay un trabajo inmenso que se está realizando cotidianamente, y estamos muy contentos con esa limpieza del espejo de agua, ha cambiado claramente el río hoy. También el haber sacado absolutamente todo lo que estaba hundido, que estaba sumergido en el río, o sea, ya no hay ningún barco, ninguna cosa que esté adentro del río hundida, que esté obstaculizando ahí y, por supuesto, también generando contaminación. Eso también es un paso importantísimo. De hecho, ya se habilitó la navegabilidad, que estaba limitada por una resolución judicial, o sea, la justicia volvió a habilitar la navegabilidad en un primer tramo, obviamente para navegación turística, recreativa, no comercial, de gran escala ni nada, pero sí recreativa y turística y deportiva. Y eso también habla de los pasos que vamos dando. Eso se ha acompañado también por la limpieza de las márgenes. Todos los días 1.300 cooperativistas limpian las márgenes en ese camino de Siria que se recuperó, que es un espacio público compartido, que es un espacio además que embellece la zona, y que además también permite que todo lo que era antes un basural, hoy sea un lugar recuperado para la relación de la sociedad con el río, para la vida cotidiana. O sea, estábamos de espalda al río como sociedad e íbamos a tirar basura, y ahora estamos de cara al río y vamos a su orilla a tomar mate, a recrearnos, a pasar un buen momento. Y eso me parece que es un paso también importante de ese abordaje integral multidisciplinario para el saneamiento del río. A eso se le suma también todo el proceso de adecuación de las industrias, que tienen que establecer parámetros no contaminantes en su producción. El traslado del mercado de Hacienda de Liniers, que eso era un agente contaminante importante, y ahí está en Cañuelas con una planta de curadora en sus tratamientos. Eso es muy importante porque era uno de los contaminantes mayores, que por el agreso de Sildáñez llegaba al río. Digo, la relocalización, las viviendas que se construyeron para relocalizar. Todo ese trabajo, que me estoy olvidando de muchas otras cosas, es muy importante y ha permitido avanzar en el plan integral de saneamiento ambiental, que tiene como objetivo primero frenar la contaminación, o sea, parar de contaminar, y después un tiempo y un trabajo para recuperar, para reparar, que eso va a llevar tiempo como ha llevado tiempo en todo el mundo. Pero es importante haber frenado o estar frenando, no es que se haya solucionado todo bajo ningún punto de vista, pero es ir abordando, atacando claramente con fuerza todos los factores contaminantes. Es muy interesante todo lo que nos acabas de contar, de algo tan importante como es el agua y los ríos en la sociedad argentina. Martín, ya sabes, hablando de espaldas al río y de lo que se hizo en el macrismo también, que se paró esta obra, como nos contaste, un candidato a presidente que salió primero, que tiene chance de ser presidente, dijo que, ¿qué hay de malo? Se preguntó que una empresa contamine el río directamente y después dio una explicación que es hasta difícil de repetir, que hay que dejarle al mismo mercado, a las mismas empresas, hay que dejarle que si en un momento se contamina todo, no hay más agua, ellos mismos se van a encargar de sanear el río para vender agua o algo. Es hasta difícil de repetirlo realmente, pero ya sabes lo que dijo Javier Milen. No sorprende más porque ya colecciona barbaridades de ese tipo, pero sí es claro que es un pensamiento muy peligroso, tiene un negacionismo serial con muchos temas, y entre ellos también con el tema ambiental, con el cambio climático, y después esa idea de que las empresas pueden hacer lo que quieran, pueden contaminar, y que en todo caso dejarían de hacerlo si las aguas fueran privadas, y alguien entonces tendría un interés privado de que así no suceda. O sea, todo en manos del mercado, y todo en manos de lo privado, y todo en manos de los negocios. Una barbaridad que además queda claro que cuando vemos esto que yo describía recién de las obras, queda claro que eso no es así, la práctica no es así, porque primero que el mercado sin Estado es mercado negro, y la construcción de una sociedad de derechos, de derechos políticos, sociales, gremiales, culturales, ambientales, económicos, para el conjunto del pueblo, se garantiza con un Estado, con un Estado presente que garantiza, valga la audiencia, la construcción de una sociedad de derechos para todos y todas. Entonces, en ese sentido, una cosa muy concreta, ¿quién hubiese hecho esta obra, el sistema rechuelo, si no está en Estado? ¿Quién hace estas obras que estábamos describiendo? ¿O quién se ocupa de lo que es de todos y de todas? ¿Quién se ocupa de la casa común? ¿Quién se ocupa del espacio público compartido? ¿Quién se ocupa de garantizar los derechos? Ahí donde el mercado no llega porque no le interesa, porque no hay negocio. Nosotros no pensamos la vida como un negocio, pensamos la vida desde otro lugar, desde una perspectiva humanista, desde una perspectiva solidaria, desde una perspectiva de inclusión, pensamos la felicidad, no como patrimonio de quien tiene riqueza, sino la felicidad como un patrimonio social, del conjunto del pueblo, que todo el mundo pueda ser feliz, que todo el mundo pueda vivir dignamente, que todo el mundo pueda tener acceso a los recursos naturales, a lo que es de todos, que todo el mundo pueda tener laburo, que todo el mundo pueda ir a estudiar, y eso está claro que se garantiza con el Estado y con un modelo de producción, de trabajo, de educación, de conocimiento, que genere movilidad social ascendente, que genere progreso, que vos puedas ver como tus hijos y tus hijas están mejor que vos, y que estés contento y contenta de que ese Estado y esa sociedad que te garantiza esa movilidad social va a permitir ese crecimiento, entonces, y eso no es individualmente, es colectivo, bueno, obviamente es una mirada absolutamente distinta a lo que plantea la propuesta de la derecha en su versión motosierra o en su versión ajuste, y me parece que claramente esto es lo que se debate hoy en la Argentina y lo que tenemos que poner en discusión para no retroceder, para no volver al pasado, para no volver a lo que ya nos hizo mucho daño, a lo que ya sufrimos los argentinos y argentinas, sino poder seguir en un camino de producción, de trabajo, de educación, que pueda cuidar los derechos conquistados, cuidar los pasos dados, y también avanzar por lo muchísimo que falta, reconociendo también los errores, reconociendo las cosas que se hicieron mal, las cosas que están pendientes, de las cosas que nuestro gobierno no se animó a hacer, no hay ninguna duda, reconociendo todo eso, reconociendo la situación, y sobre todo, partiendo del gran problema que tiene la Argentina, que es la presencia del Fondo Monetario, que trajo Macri una vez más a la Argentina, después de que Néstor los echó del país para poder definir soberanamente los destinos de nuestra patria, este regreso del Fondo Monetario a la Argentina, que tanto daño hace, que tiene consecuencias cotidianas, y que nosotros tendríamos que haber, desde el inicio del gobierno, haber dejado más claro qué es lo que estaba sucediendo, el porqué, y que había que haber también tenido una actitud distinta en relación a la propia negociación, que hoy vemos, con la presencia, con la llegada de Sergio al Ministerio, bueno, claramente una situación distinta, es un ministro que se planta, un ministro que defiende los intereses nacionales, un ministro que enfrenta un problema heredado indiscutiblemente, como es el endeudamiento, y también como una negociación que no fue buena de Martín Guzmán, pero que vos ves hoy a Sergio con una actitud claramente de defensa de nuestro país, defensa de nuestro futuro, defensa de nuestra patria, y también tomando todas las medidas necesarias para enfrentar, para paliar, para compensar los impactos negativos de la presencia del Fondo Monetario en la Argentina. Por eso digo, me parece que necesitamos seguir por este camino, y creo que eso lo garantiza un modelo de país basado en la producción del trabajo, como decíamos recién, y eso lo expresa Sergio Massa en términos nacionales, Axel en la provincia, y muchísimos compañeros y compañeras en el resto del país y en los municipios. Martín, buenos días, Tomás García te saluda, ¿cómo andas? ¿Cómo te va? ¿Qué estás sintiendo en la calle, en este cara a cara que se viene proponiendo, para justamente mejorar las chances de Sergio Massa, de Axel Kicillof, y demás candidatos de Unión por la Patria de cara a octubre? ¿Estás sintiendo algo distinto a lo que se sentía antes de las PASO, o ves más o menos el mismo clima? No, yo veo un clima de mayor participación, de mayor interés, me parece que se fueron aclarando muchas cosas, me parece que tanto Sergio como Axel con mucha claridad ponen blanco sobre negro lo que está pasando y eso es importante, me parece que también va quedando más claro qué es lo que propone la derecha en sus dos versiones, entonces me parece que hay una, como que se despejan cosas, se van aclarando cosas y además también naturalmente se van acercando las fechas y nos vamos metiendo más como sociedad en los debates de cara al proceso electoral, yo estoy convencido que vamos a hacer una gran elección y que eso va a permitir que Sergio asuma el 10 de diciembre en la Argentina y Axel en la provincia de Buenos Aires y me parece que sí, como bien decís, esto es una campaña donde necesitamos tener buenos candidatos y candidatos como tenemos pero que sobre todo se gana en el cara a cara, en el cuerpo a cuerpo, en casa por casa, en barrio por barrio, fábrica por fábrica, escuela por escuela, universidad por universidad, en Ushuaia, la quiaca, en cada rincón de la patria, conversando, hablando, rindiendo cuentas, contando lo que está en juego y me parece que eso es y eso es lo que está haciendo la militancia popular del conjunto de Unión por la Patria, del conjunto de asociaciones políticas, sociales, gremiales, con mucho compromiso, con mucha unidad, saliendo a defender el futuro de la Argentina y eso me parece que se hace barrio por barrio como se está haciendo y creo que es el capital más importante que tiene Unión por la Patria, que es la memoria social positiva de los gobiernos que ampliaron derechos, entonces demuestra que se puede y también esa propuesta de futuro, de continuar por un camino para defender y para avanzar y uno de los principales capitales que tiene también Unión por la Patria es esa militancia comprometida que pone el cuerpo por las cosas que cree y que sale a bancar con orgullo un proyecto que como decía antes por supuesto tiene también que explicar cosas que no se hicieron pero convencidos que es por este camino y no por otro el que podemos cuidar lo que hicimos y garantizar lo que falta y corregir lo que haya que corregir. ¿Cómo ves esta idea de la necesidad de un gobierno de unidad nacional que viene planteando Sergio Massa ya en las últimas semanas y hablando de que seguramente va a haber radicales en su gobierno o peronistas que hoy están con el PRO ¿Cómo ves esa idea? ¿Cuál es la fuerza que podría tener? Y también la dificultad que vemos a veces en coaliciones de gobernar Nosotros tenemos una coalición que es la coalición Unión por la Patria que me parece que tenemos que consolidar cuidar obviamente la cultura de coalición hay que construirla hoy la Argentina no es más bipartidista es bicoalicionista para decirlo de alguna forma por lo tanto hay que construir una nueva cultura de coalición que eso implica unidad en la diversidad que implica también los mecanismos genuinos donde uno puede dentro de la coalición cuidar los acuerdos generales cuidar las coincidencias cuidar esa unidad y al mismo tiempo desde las distintas partes genuinamente poder discutir el sentido el contenido el rumbo de esas coaliciones eso pasa en todos los lugares del mundo pero bueno para eso hay que institucionalizar hay que construir mecanismos nosotros tenemos una coalición Unión por la Patria que hoy está consolidada hoy tiene claramente una agenda común ha puesto sobre la mesa los principales temas lo ha planteado Cristina con mucha claridad cuáles son los temas que tiene que discutir la Argentina también lo plantea Sergio cotidianamente me parece que estamos en condiciones de seguir avanzando en la consolidación de la coalición Unión por la Patria y darle la vida interna necesaria para ir fortaleciéndola al calor también de los nuevos desafíos y de las responsabilidades que vayamos asumiendo que estoy convencido que a partir del diciembre es también la responsabilidad de un nuevo gobierno popular que insisto dé cuenta también de lo que está pendiente y de cuál es el nuevo camino después por supuesto que cuando yo estoy convencido que vamos que vamos a ganar y eso implica que ahora o ganamos en primera vuelta o estamos en el balotage y si estamos en el balotage indiscutiblemente por supuesto que le tenéis que hablar a la sociedad en una convocatoria claramente de esos dos modelos y por lo tanto hacer una convocatoria bien amplia de todos los que coincidimos en un piso de cuestiones que la Argentina no tiene que retroceder insisto y en esa lógica bueno podremos tener más o menos coincidencias pero seguramente yo creo que somos mayoría en el país los que no queremos retroceder los que creemos en la Argentina democrática los que no negamos el terrorismo de Estado y la dictadura cívico-militar genocida los que creemos en ese pacto democrático que hay que consolidar que creemos en la democracia como valor universal que sea el espacio y el límite de la vida política que no queremos más violencia política los que somos más somos mayoría los que creemos en la importancia de la salud pública la importancia de la educación pública en el valor de la educación y el derecho al acceso de esa educación y el conocimiento como motor de esa movilidad social ascendente entonces digo creo que somos mayoría y bueno hay que convocar a esa mayoría también para que la Argentina no retroceda y a partir de ahí darse todos los debates que haya que dar para avanzar en el crecimiento con inclusión que nuestra patria merece Martín ahora por último agradeciéndote apenas termine la entrevista vamos a escuchar nos vamos escuchando un tema de músicas del río una canción de músicas del río no te pido que lo presentes como un locutor pero contanos contanos que es lo que vamos a escuchar cuando yo decía al principio que había que tener un abordaje integral multidisciplinario del saneamiento y la reparación de la cuenca implica estas grandes obras como el sistema de achuelo como el traslado del mercado de hacienda como el parque industrial curtidor donde se relocalizan las curtiembres para que no contaminen la construcción de viviendas la recuperación del camino de cirga los espacios públicos recuperados el espejo de agua que hay que limpiar todo lo que tiene que ver duro que hay que hacer por supuesto también todo lo que es la salud ambiental todo lo que es los dispositivos de educación ambiental y también en la recuperación de la vida del río está recuperar su patrimonio social cultural o sea que es apropiarnos de esa historia de esa cultura del río de esa vida del río de la relación de la sociedad con el río de los barrios con el río y por supuesto también como parte de esa recuperación y de ese saneamiento que estamos hablando también obviamente está la historia del río y la historia cultural y en ese sentido la música que está asociada al riachuelo y por eso hicimos este trabajo tan lindo además tan bello con artistas como los que cuenta este repertorio que bueno que habla sobre el riachuelo y eso también insisto es construir una relación distinta de la sociedad con el río y recuperar la vida del mismo como los que